Buenas noches latino El negrito claro Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y aunque en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero sin la diente caliente Fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consuelo Ella es muy atractiva Tú eres de la sativa, siempre provocativa Soltera, vive la vida El traje, el baño es que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combias Y dale, ven, ven Mátame, dice dale baby, maltrátame Sin querer ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven Mátame, dice dale baby, maltrátame Sin querer ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo haces Hay pales que te tiran pero el flow le da clase Tu madre y tu padre te robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada 100 años Ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Sin querer ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven Ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Sin querer ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos, yeah Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos, yeah Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Se pierde la arena y el mar, ah, 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 ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical Y el sol está que quema y quiero más Te dije baby, ¿qué pasó? Me dije baby, ¿qué pasó? Para el agua que hace calor Eh, 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 eh Ahí mata la liga Candela siempre domina Una nena fina Estoy enferma y a mi medicina Ven, báilame Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco mujer Contigo voy a enloquecer Clara como color cielo Ella me conoce Sabe lo que quiero Sale en el porche Por ahí échale Pa'lante ella no tiene miedo Así que ven, báilame Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco mujer Se pierde la arena y el mar, ah, ah, ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije baby, ¿qué pasó? Para el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar, ah, ah, ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije baby, ¿qué pasó? Para el agua que hace calor Hay cuerpo natural, lo tiene compé Aprende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir, la calle le espera Rompemos dos alas si tú supieras Un punto es el bando y la Un punto es el zapato y la cartera Un punto es el zapato y la cartera Santa Ferro es una piedra Ella tiene lote, ya por nadie llega Y ya visita a toda la perra Solo que ve que la quiero, ah, 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 ah Se pierde la arena y el mar, ah, ah, ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije baby, ¿qué pasó? Para el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar, ah, 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 ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije baby, ¿qué pasó? Para el agua que hace calor, yeah, eh, eh Buenas noches a todos mis latinos A toda mi gente de Estados Unidos A toda mi gente del mundo Gracias por el cariño y respeto A mi música, a mi persona y a todo lo que he hecho Durante toda esta carrera Mi respeto para cada uno de ustedes Hoy en día, ¿saben qué? Hemos sido afectados todos Todos quedamos por iguales Todos somos iguales Todos quedamos en el mismo punto Lo más que me ha afectado en todo esto Ha sido que no puedo compartir con mis fanáticos No puedo hacer show No puedo hacer lo más que me gusta Que es darle música a todos mis fans alrededor del mundo Pero hoy en día tenemos pocos momentos Para compartir como este Y yo espero que se lo disfruten Yo espero que la estén pasando bien en sus hogares Yo espero que se estén cuidando sobre todo Y que estemos dándonos mucho amor, mucho cariño Y mucha paz en este mundo Así que te lo dice el negrito Josclaro Josclaro Esta próxima canción Es una canción muy especial Esa canción es La última canción de mi disco Es mi favorita Una canción que hicimos en tiempo récord Y tú el que se la sepa que la cante conmigo Saludo a Camilo donde quiera que estés Y respeto, bro Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Llega con los demás y conmigo en humedad Lo que cuando te va macana me da Me da Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero es cuando te amanece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Y así será Tu piel mojada Despeinada Como si nada Y así será Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento tan humedad La vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay no te cambiaría eso es un mito Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Y pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te amanece Tu piel mojada Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Y así será Tu piel mojada Despeinada Como si nada Porque todo tiene que ser confuso Del principio Del principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Cegas con los demás Cegas con los demás Y conmigo en humedad Porque cuando se va Más ganas me da vida Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Y así será Tu piel mojada Tan despeinada Como si nada Y así será Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no Un besito bien suavecito bebé Taqui 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 rumbo concerns Lori Se sientan Como dice Como dice Here Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no Un besito bien suavecito bebé Taqui 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 Tienes un besito o un nestaquí Una brota como en la casa aquí Fuentes los motores no vas aquí Que la tilata llena Ya no lo JOHN dramat El booty sobresale de tu traje, no tiene pandecito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, y dice que no tiene perro, me tiene peoraje. El booty sobresale de tu traje, no trajo pandecito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, y dice que no quiere perro, me tiene peoraje. Báilame como si fuera la última, y enséñame ese pasito que no. Un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última, y enséñame ese pasito que no. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taqui, 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 rumba. Guau. Qué energía más increíble. Estar compartiendo con ustedes, esta noche para mí es especial. Espero que se la estén disfrutando en sus hogares, y sobre todo que nos estemos cuidando. Los amo mucho. El negrito Joclaro. Guau, qué energía. Yo en él. Ven conmigo. Ven conmigo. Y baila. La música es testigo. Ya la veo, mamacita. Luis Butón es su vestido. Y a Mante le gusta cuando al oído yo le digo. Yeah, yeah. Mamacita. Mamacita. Qué bonita. Mamacita. Ella no le va nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba. Una amiga que le secunda, sale y gata la punta. Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor. Vestida de Cristian Pioll, solo llega cuando sale el sol. Cuéntame de lo que yo sé, una botella y no sé qué. Que la chorí tiene seca, ese booty mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo, ella tiene algo, ella tiene algo que hace que a mí me guste. Gracias, latina. Los amo mucho. Que Dios los bendiga. Y que sea hasta la próxima. Que estemos disfrutando. ¿Cómo dicen? Que se sientan. Mamacita. 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 Mamacita.